Bienvenidos, bienvenidas amantes de la educación. Hoy os voy a hablar sobre la musicoterapia. La musicoterapia es definida como la utilización de la música y o sus elementos para promover y facilitar la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento y la expresión, satisfaciendo las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Podemos trabajar la musicoterapia a partir de la improvisación, de la recreación, composición y escucha. Algunos beneficios que aporta la musicoterapia son a nivel cognitivo, aumento de la capacidad de aprendizaje, mejora de la orientación, aumento de la capacidad de atención y concentración, estimulación de la comunicación y el lenguaje. A nivel físico, mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y fuerza de la musculatura, relajación y disminución de los niveles de ansiedad. A nivel socioemocional, aumento de la interacción social, mejora de las habilidades sociales y la autoestima. La elección de la música para cada actividad es muy importante. La intensidad a la que se pone la música, el ritmo o el tiempo son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Algunos trastornos que se pueden tratar con la musicoterapia son el TDAH y el autismo. En este último caso, les ayuda a la relajación y mejora de la comunicación. A continuación, voy a poner algunos ejemplos prácticos muy sencillos de ejercicios de musicoterapia. Para trabajar la autoexpresión, pondremos una canción y los alumnos y alumnas deberán dibujar en un papel los sentimientos que les ha despertado dicha canción. Para trabajar la expresión emocional, les podemos facilitar una lista de canciones populares y cada alumno o alumna deberá elegir una. Posteriormente, deberá explicar al grupo por qué se siente identificado con dicha canción. Por último, voy a mencionar el efecto Mozart. Se denomina efecto Mozart a la serie de supuestos beneficios que produce el hecho de escuchar la música compuesta por Mozart. Dicho efecto continúa siendo objeto de investigación, sin ninguna pronunciación firme o definitiva que reivindique o deseche la teoría en cuestión. Espero que os haya servido de ayuda para conocer un poco más la musicoterapia. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.